Todo esto que hacemos hoy en este lugar Tiene un solo propósito Exaltar y levantar al único Que puede ayudarte Que puede levantarte y que puede salvarte Su nombre es Jesús Y quiero compartir algo muy breve La Biblia dice en el libro de Romanos En el capítulo 5 versículo 8 Dice la Biblia Mas Dios muestra su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Creo que lo que más impactó la humanidad en toda la historia En todos los años fue la muerte y la resurrección de Jesús Tan impactante fue que la historia se partió en dos pedazos Y la historia es conocida antes de Cristo Y después de Cristo Lo que sucedió es algo que trasciende en el tiempo Y hoy podemos hablar de una revolución espiritual No tiene nada que ver con un movimiento político No tiene nada que ver con un movimiento de hombre No tiene nada que ver con un movimiento de Dios Porque oígame Jesús vino a traer un cambio a la humanidad Y dice mi Biblia que aún siendo tú y yo pecadores A Él no le importa la condición que tú tengas A Él no le importa si tú has fallado Si has caminado de espaldas a Él A Él no le importa La Biblia dice que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y si usted puede decir bueno Pero yo creo que hay otros líderes Y hay otras personas que también pueden ser importantes Quiero hoy decirte algo Jesús es el único que tiene la garantía de vida eterna Es el único que no importa cuánto tiempo pase Escúchame porque los restos de cualquier otro líder Están en algún lugar La tumba de Buda está en algún lugar Están sus huesos La tumba de Mahoma en algún lugar están sus huesos Pero quiero darte una noticia La tumba de Jesús está vacía Porque Él resucitó Él está vivo Y si Él vive Tú y yo tenemos vida Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él está vivo Oiga mi joven Tu vida puede ser diferente Tu futuro no tiene que ser una vida sumergida En la delincuencia En el vicio, en la droga No y mil veces no Jesús Vio tu condición Y no le importa tu condición Si hay lugares donde te han rechazado Jesús Nunca te va a rechazar Si hay lugares donde te han traicionado Jesús Nunca te va a traicionar Y hoy tenemos una cantidad de jóvenes Que se han atrevido a creer en Jesús El acontecimiento más importante de la historia Fue la muerte de Jesús en una cruz Y sabes algo Él murió por amor a ti Y por amor a mí Y por amor a toda la humanidad Él se desangró en una cruz Para que tú hoy tengas una alternativa De cambio de vida Y que tu vida no sea una vida de sufrimientos Él sufrió en una cruz Y tal vez tú has visto esto como un acontecimiento histórico Que hace más de dos mil años Un hombre sufrió Viles, viles maltratos Crueles maltratos No es como alguien lo pintó en un cuadro Que solamente aparece un Jesús con dos gotitas O tres gotitas de sangre Óigame, mi Jesús se desangró en una cruz Para salvarte a ti Para darte una nueva oportunidad a ti Y que hoy puedas ser libre De la droga Del alcohol Del vicio De la delincuencia Yo sé que el único Que puede sacarte de ese hueco Se llama Jesús Y Él está en este lugar En esta noche Cuando era llevado Maltratado Por látigos Azotado Golpeado Lo escupieron Dice la Biblia Le daban puñetazos Agarraban un palo Y le tapaban los ojos Y le decían Adivina quien te pegó Otros le decían Defiéndete De algo Sin embargo Lo que estaba sucediendo En ese lugar Era el acontecimiento Más grande De la historia Era la manifestación De amor Más grande Que la humanidad Ha visto En esa cruz Jesús te decía Te amo Y te voy a salvar Te amo Y te voy a rescatar Te amo Y te voy a sacar De esa condición Alguien puede Adorar a Jesús Óigame Pusimos a un Jesús Pero él no tenía Ninguna clase de ropa La Biblia dice Que él sufrió La vergüenza Más grande Que hombre alguno Pueda sufrir A él Lo desnudaron Completamente Lo desvistieron Y entonces Lo sacaron A la ciudad Caminando De forma Que se avergonzara Y se humillara Sabes algo Tú no tienes Que ser más humillado Jesús pagó Por tu humillación Y si hoy Te acercas a él Te aseguro algo Él Te va a levantar Él te va a restaurar Óyeme Mujer Jesús Es el único Que puede darte El verdadero valor Sufrió nuestra vergüenza También dice El libro de los salmos Que no solamente Clavaron sus manos No solamente Clavaron sus pies La Biblia En los salmos Dice que arrancaron Sus barbas De raíz Arrancaron sus barbas Una corona de espina Atravesó su cabeza Y le colocaron Y cuando pusieron La corona de espinas Crueles espinas Destrozaron su cabeza Jesús En este tiempo Sigue ayudando Sigue levantando Y quiero hoy Dar una proclamación En este lugar Óyeme Iglesia Óyeme Yaraquí Jesucristo Está vivo Y lo vamos a ver Lo vamos a sentir En las calles De este país Comenzó La revolución De Jesús Aleluya Y no importa Si tú has fallado No importa Si hoy dices Pero que yo He sido tan malo No importa Si tú hoy dices Pero yo le he fallado Una y otra vez ¿Sabes algo? La Biblia dice Que había un delincuente Había un delincuente Al lado de Jesús Y este delincuente A punto de morir Le dijo Señor Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso Lo único Que tú tienes que hacer Es creer en Jesús Creer en Él Acercarte a Él Con fe Él es el único Que puede cambiar Tu vida El hombre Nunca cambiará Por sí solo Y este hombre Allí al lado De Jesús Le decía Señor Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso Acuérdate de mí Yo creo que hoy Jesús Se acordó de ti La convocatoria A este lugar No es una casualidad Oígame Tú joven Estás Atravesando En momentos difíciles Tal vez hay un joven Aquí Que hasta ha pensado En dejar de vivir Tal vez tú has pensado En atentar Contra tu propia vida Porque tal vez Los problemas Porque tal vez La depresión Porque tal vez El vicio Te está llevando A un callejón O a un hueco Sin salida Quiero decirte algo Jesús Hoy Se acordó De ti Y permitió Que tú vinieras A este lugar Sencillamente Para que oyeras Hablar De él Y para que tú Hoy abrieras Tu corazón A él Y tú le puedas Decir Acuérdate De mí Jesús Acuérdate De mí Y Jesús Le dijo Estas palabras Le dijo Te aseguro Algo Hoy mismo Estarás Conmigo Hoy mismo Estarás Conmigo En el paraíso Y yo quiero Asegurarle Algo a usted Si tú Hoy abres Tu corazón A él Hoy mismo Él estará Contigo Hoy mismo Él se irá Contigo A tu casa Y estará Contigo En tu cuarto Estará En tu baño Estará En tu cocina Y él Nunca te dejará Por el resto De tus días Diga Conmigo Jesús Jesús Hoy mismo Estarás Conmigo Dijo Jesús Y yo Hoy quiero Hacer una Invitación A los que Quieren Que hoy Jesús No solamente Se acuerde De ellos Sino Venga Sobre ellos Si usted Vino aquí Y no tiene A Jesús En su corazón Y quiere Hacer esta Oración Conmigo Levánteme Su mano Por favor Levante Su mano Aquellos Que hoy Van a hacer La oración De fe Aquellos Que hoy Van a invitar A Jesús A entrar Al corazón No te vas A meter En una iglesia Vas a permitir Que Jesús Se meta Dentro De ti Eso es Las manos Levantadas De aquellos De aquellos Que hoy Invitan a Jesús A su corazón Allá Afuera Hay una Cantidad De personas Levante De su mano En algún momento Para ver Aquí sentados Hay otros Levantando Su mano Digan conmigo Estas palabras Señor Jesús En este momento Te invito A entrar A mi corazón Te entrego Mi vida Te entrego Mis problemas Te entrego Todos mis temores Todos mis miedos A cambio De ello Recibo Tu vida Recibo Tu perdón Recibo Tu amor Señor Jesús Sálvame Cámbiame De ahora en adelante Viviré Para ti Jesús Lléname Lléname Amén Dele un aplauso A Jesús Oh Jesús En esta iglesia Acostumbramos a hacer algo siempre Y es que Y es que Nos saludamos Y nos abrazamos Porque somos una familia En Cristo Jesús Saluda al que tiene A tu lado Y dile Somos una familia En Jesús Eso es Salúdalo Bendícelo Abrázale Si no le conoces Si no le conoces Salúdale Solamente el que tienes al lado No te muevas a otro lugar Jesús Jesús Dios A A A A A A A A ¡Gracias!